Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros, contentísimo, realmente dos orquestas y hoy también tenemos un artista nacional, un orgullo de nosotros, ¿por qué no apoyar nuestra gente? Juan Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches, profe, un placer estar por acá, es un verdadero honor estar aquí en este canal tan bonito, Vía Visión, Canal 10, y bueno, quiero de manera muy especial felicitar a mi buen amigo Freddy porque, wow, hace años cuando yo radicaba por este sector, vine muchas veces por aquí y veo que el canal ha crecido, eso es importante, también quiero felicitar a los amigos de XS Star que están haciendo su presentación, a la chica que está cantando también. Paulita. Sí, es un verdadero placer a nombre de Silver Star y de este servidor estar aquí con ustedes. Bueno, contémosle a nuestra gente por qué es importante, ¿cómo creces musicalmente, Juan Carlos? Bueno, mira, es un inicio complicado, los artistas en Honduras tenemos un inicio complicado porque en Honduras no hay tanta facilidad para podernos desarrollar en el ámbito musical, pero, híjole, fueron muchos festivales, muchas agrupaciones, muchas cosas negativas, pero cuando uno va por un sueño, bueno, yo afortunadamente logré salir adelante y comencé en una orquesta que se llamaba Charlie's Orquesta Bacalao, bueno, comencé en los festivales, luego pasé por Orquesta Bacalao, luego vine a la Gran Compañía del Llano, luego estuve por Coffee Band de Santa Bárbara, luego vine a Trueno Internacional, de Trueno vine a Progreso Band y de Progreso Band ya en Silver Star más de 20 años, afortunadamente de estar ahí. Sí, rápidamente, qué bueno que ustedes como artistas nacionales se están organizando y ya es interesante en nuestro país. Sí, estamos haciendo una asociación ahí, bueno, no soy yo quien está al frente de eso, es mi colega Tony Castellanos y el señor Albert Duarte me han tomado en cuenta a mí y sí, creo que es necesario, es justo, creo que el gremio de nosotros está desorganizado por completo y me parece que es muy difícil el camino, pero no difícil de lograrlo, pero ya estamos, por lo menos ya se le dio el nombre, ya estamos en proceso de organizarnos de una manera mejor como artistas hondureños. En la vida todo cuesta, Juan Carlos, y cuando inicia, porque esta carrera del músico hasta que se está viviendo se da cuenta que es bien difícil la vida del músico. Sí, mira, la carrera de nosotros los músicos de Honduras no es fácil, no es fácil, no es fácil, de hecho, como te reitero, felicito a mis compañeros y colegas de X-Star que lo están haciendo bien, no es fácil, no es fácil, esto de la música, los que me están viendo, mis colegas que están por acá saben que no es fácil, no es fácil pegar con muchísimas cosas negativas, en nuestro país no se ve de manera, de buena manera, cuando tú vas a una institución, algún instituto comercial y dices, ¿de qué tú eres? ¿soy músico? Te quedan viendo raro y creo que la música es un arte, yo en realidad estoy muy agradecido con Dios por el talento, porque esto es lo que me ha dado a conocer y es lo que me ha dado para sacar adelante a mi familia. Qué bueno, Juan Carlos, humildemente y con mucho cariño a nombre de nuestro gerente propietario, servidor y todos nuestros compañeros acá, queremos hacer un reconocimiento porque te lo mereces. Quiero llamar a nuestra querida compañera Melisa Hernández, que ella te lo entrega, Juan Carlos. Para mí es un enorme placer saludarlos ya en persona porque durante la semana estuvimos ahí conversando para ponernos de acuerdo en algunas cosas para el día de hoy. Así que para mí ha sido un enorme placer, Juan Carlos, como lo mencionaba antes, que el profesor me haya dado el honor de entregarle este reconocimiento, el cual dice Sentimientos del pasado, otorga el presente reconocimiento al artista nacional Juan Carlos Reyes Alemán por su trayectoria musical representando a nuestro país a nivel nacional e internacional. Extendido en la ciudad de Villanueva Cortés a los 11 días del mes de marzo del año 2017. Licenciado Freddy Gabriel Munguía, profesor Melvin Guzmán. Así que... Mostrémoselo a la cámara para que vean a nuestra gente. Es un reconocimiento que se lo merece y así con muchos artistas nacionales. Hoy humildemente, con mucho cariño, Juan Carlos, nuestro programa, nuestro canal. Gracias a Dios que le da oportunidad, gracias a Don Freddy. Juan Carlos, aquí está, miren. Vamos a ver en qué momento también a nuestra querida bailarina y talentosa Alexa, vamos a llamarla también. Mi alera, Alexa, mi alera de batallas, Alexa. Mis compañeros, por ahí está César también, un gran artista, Marcos, tremendo guitarrista. No, lo recibo de una manera muy especial, muchísimas gracias. Creo que a veces parece la gente, puedo decir, insignificante, pero no. Para mí tiene un valor incalculable porque refleja el trabajo de tantos años que no ha sido fácil. Sobre todo porque los artistas sabemos que en Honduras es bien difícil esta carrera. Y gracias a mi amigo Freddy, gracias a usted, profe, gracias a Melissa también. Y gracias a toda la gente que hace posible este programa Sentimientos del Pasado. De verdad que no tengo palabras. Y gracias a todos los fanáticos de Silver Star que nos siguen semana tras semana. Pues esa semana no elaboramos, afortunadamente pude venir. Y qué bueno por mis amigos de X-Star que están dando su presentación por acá. Me gustaría ver si Marcos puede venir con la guitarra, porque el piano no puedo traerlo, quiero hacer una canción. Marcos, alguna, la guitarra es eléctrica, ¿verdad? Verdad, no se puede. Me hubiera gustado hacer una canción para el público del programa. Mucha gente me ha estado escribiendo y me dice, Juan Capitán, darte algo ahí. Aunque sea, pues, a capela, pero... Miguelito, ¿puede darle con el piano ahí algo? Usted vele de allá, no importa, lo que sea. Algo de Luis Miguel, que es lo que nos caracteriza. ¿Ah? ¿Ah? Usted sube hacia el piano ahí, yo le... ¿Qué es ahí, Paulita? ¿Qué es ahí, Paulita? Ah, ok, ok. Sí, ya, vamos a hacer un reto con Paulita. Sí, la voy a hacer. Mi amor por ti... Solo... Dame... Hagamos solamente una vez. Solamente una vez... ¿Qué tono es ese? Amé la vida... Amé la vida... Solamente una vez... Y nada más... Una vez, nada más en mi huerto... Brilló la esperanza... La esperanza que alumbre el camino... De mi soledad... Una vez, nada más... Se entrega al alma... Con la dulce total... Renunciación... Y cuando ese milagro realiza... El prodigio de amarse... Hay campanas de fiesta... Que cantan... En el corazón... Aplausos para Mikey... Gracias, Juan Carlos... Nos podemos amanecer aquí cantando... Pero bueno... Gracias, de verdad... Tenemos que darle espacio a mis amigos de XS Star... Y a la chica que también estaba lista para cantar... Muchísimas gracias... No les quito más tiempo... Sentimientos del pasado... Los tengo en mi corazón... Esto para mí... Vale oro... Porque es el fruto... Ojalá que los canales... Los medios de comunicación... Tomaran ejemplos... ¿Verdad? Porque esto para nosotros significa muchísimo... Y bueno... Es un verdadero placer estar aquí... Gracias, Freddy... Gracias, profe... Gracias a todos ustedes... Los que hacen posible esto... Es un...